FM del Sol Radio FM del Sol 100.3 en Villa Mañiguales FM del Sol Ilumina tu vida La lluvia no fue impedimento para que más de 70 personas se acercaran hasta la sede comunitaria del sector centro de Villa Mañiguales para participar de la plaza de desparecitación gratuita que llevó adelante la ilustre Municipalidad de Aixen y la Secretaría Regional Ministerial de Salud. Sobre esta importante iniciativa conversamos con Jimena Oando Fricolet, médico veterinario de la ilustre Municipalidad de Aixen quien nos comentó Bueno, estamos la Municipalidad junto con Ceremi de Salud en el programa de control y prevención de la hidatidosis, se vinieron a desparasitar de forma gratuita a los perros de acá de Villa Mañiguales Bueno, a pesar de la lluvia que tenemos hoy día ha venido harta gente. Sí, en realidad no esperábamos tanta convocatoria por el clima, digamos, que está lloviendo bastante, pero igual la gente se ha acercado, ha traído su carnet sanitario, ha traído a su mascota así que han venido alrededor de 45 personas, eso es como 70 mascotas así que súper buen número Lo que indica también que la gente ha ido tomando también responsabilidad con sus mascotas. Sí, exactamente, me he fijado que la mayoría de los perritos que han venido han tenido microchip, han estado registrados, se ha desparasitado de forma constante, han participado en estas actividades de forma reiterada, así que en realidad sí, se ha notado el trabajo que hemos hecho Bueno, cuente un poquito de detalle este también, control con la hidatidosis también hay un convenio o en alianza también con la Ceremia de Salud. Sí, es que el programa es de la Ceremia de Salud el programa de control y prevención de la hidatidosis, y en lo cual nosotros como municipio colaboramos colaboramos de forma permanente para realizar actividades en diferentes localidades de la comuna Bueno, finalmente un llamado también a la gente a prevenir enfermedades, a cuidar a sus mascotas y también a la tenencia responsable, que es un dato también no menor. Sí, exactamente acá yo sé que ahora hay un veterinario así que no hay excusas, digamos, para vacunar a los perros de forma anual y además esterilizar. El segundo semestre vamos a tener los operativos de esterilización y también se vienen más operativos de implante de microchip. Muchas gracias. Ya y gracias a ustedes. Por otra parte, también conversamos con Claudia Álvarez de la unidad de zoonosis de la Ceremia de Salud de Aixen, quien manifestó. Sí, como Ceremia de Salud para el tema de control y prevención de hidatidosis hemos logrado mantener las plazas de desparacitación canina en algunos sectores rurales, por eso para nosotros muy importante Mañiguales, la comuna de Aixen, donde todos los años también tenemos presentación de casos de diatidosis y agradecer también que la ciudadanía, la gente de la localidad asistió en forma constante. Hoy día está lloviendo, la verdad que está helado, han habido más de 50, alrededor de 40 personas hasta el momento. La gente viene, está preocupada y la invitación es eso. Tenemos que ser permanentes, tenemos que desparacitar nuestras mascotas cada 45, 60 días y nosotros nos comprometemos como Ceremia de Salud junto al municipio a mantener estos programas de desparacitación canina y ver qué otras medidas para ayudar a los vecinos podemos implementar para la tenencia responsable de nuestras mascotas. Bueno, este es un tema sanitario que tiene que ver un poco con la salud de las mascotas, pero también la prevención hacia la salud de las personas. Exactamente, nosotros tenemos que mantener a nuestras mascotas sanas para que ellos no se enfermen, pero además, en este caso específicamente la diatidosis, para que nosotros no nos enfermemos. Hemos visto que han llegado muchos perritos que están inscritos, hemos visto que están llegando vecinos con sus perritos vacunados. Hay que ir mejorando la tenencia, insisto, para que ellos no se enfermen y nosotros también podamos prevenir algunas enfermedades importantes. Hemos visto que muchas personas han llegado con su carnet, lo que significa también que ha habido conciencia en cierta medida de la tenencia. Sí, yo creo que la comunidad de Maña Iguales ha sido bien constante en el tiempo, insisto, agradecemos eso y lo estamos hablando con el municipio. Hicimos el operativo de microchipeo en marzo, me parece mucho, y yo creo que podemos hacer otro el segundo semestre que mejore el tiempo porque eso es más lento. Por ahora estamos con la entrega de microchips, haciendo los carnets, incluso algunos perritos que están con microchips del programa de diatiosis, pero que están sin el documento para inscribirlo, igual lo hemos podido realizar hoy día para invitarlos también a mantener a sus mascotas inscritas. Yo creo que si hay un problema, si la gente sigue siendo constante, nosotros con el municipio vamos a mantener también nuestra constancia de poder ayudar a los vecinos con la pastilla y seguramente el segundo semestre otro operativo para microchipeo. Finalmente un llamadito a la gente que no ha participado de estos otros operativos también para que vayan teniendo más responsabilidad, como ya lo comentábamos, es un tema también de sanidad también de la misma familia. Sí, recordar que para el control de la diatiosis tenemos que mantener nuestras mascotas desparasitadas cada 45, 60 días. Es una enfermedad que sigue presentándose todos los años y tenemos a muchos niños pequeños. Eso quiere decir que tenemos muchos perritos todavía contaminados porque sigue siendo parte de nuestra cultura el tema de darle las víceras a nuestras mascotas. La invitación es seguir siendo constante y aquellos que no escucharon por radio, redes sociales, pucha, ojalá la próxima vez podamos invitar a otros vecinos y que esto siga aumentando y sigamos manteniendo este control, ojalá con más gente a la que podamos llegar. Finalmente, y aunque parezca repetitivo, es importante recordar que al cuidar sus mascotas usted está protegiendo a su familia de enfermedades tan graves como la hidratidosis, por ejemplo, que es una enfermedad parasitaria provocada por gusanos. Radio FM del Sol, 100.3 en Villa Mañiguales. FM del Sol, ilumina tu vida.